Leo, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Tardos de Liz, oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué te dicen los guías y maestros espirituales para el mes de diciembre. Vamos a estar viendo tus energías principales, más generales. Y vamos a comenzar con una oración de parte del Arcángel Miguel. Dice, solicita la ayuda del Arcángel Miguel. La oración dice así, Arcángel Miguel, gracias por tu ayuda con, y ahí debes colocar con una situación o una pregunta, la que tú quieras, por favor ayúdame a llenarme de paz y fe, siempre. Esa es la oración que comparte el Arcángel Miguel. Voy a sacar otra, otro mensaje para Leo, otra oración de complemento. Tú y tus seres queridos están a salvo. Oración. Dios y Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mí y de mis seres queridos, y ahí los puedes nombrar a cada uno. Ayúdame a sentirme seguro y en paz. Lléname de fe para poder enfocarme en mis prioridades y disfrutar de una vida feliz y saludable. Ahí está. Dos oraciones entonces para Leo, mes de diciembre. Vamos con el oráculo de Lenormand. Vamos a sacar cuatro cartas. Para Leo. Recuerda quedarte con el mensaje que más te haga sentido. La cigüeña, tu primera carta. Recordarte que solo estoy en YouTube, que no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo TikTok. Solo grabo videos para nuestro canal en YouTube, Tarot de Liz Oficial. Bien. La combinación es el ancla. ¡Wow! ¡Qué hermosa combinación! Vamos a ver las dos siguientes cartas. Me hablan de ciertos territorios, paisajes. Hay personas que quieren comprar un terreno y ya han puesto los ojos en ese terreno. Estás como muy ilusionada, ilusionado, esperanzado en aquello. El caballero, la siguiente carta. Luego tenemos la dama. ¡Wow! ¡Te salieron juntos! Leo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Upa! Está, está, está hablando mucho este oráculo. Mira y al final te quedó la carta de los ratones. ¡Wow! Hay mucha información acá. ¿Por dónde comenzamos? Bien. La cigüeña. No tan solo la cigüeña nos está diciendo que puede venir un niño en camino, un bebé en camino. Sino que también nos está hablando de proyectos que vienen a largo plazo. Esto significa que dentro de un periodo estará llegando un proyecto totalmente nuevo, pero será a largo plazo. El proyecto en sí viene para quedarse un buen tiempo y acompañado del ancla marca aún más el largo periodo que puede venir este trabajo o la llegada de un bebé. Nos habla también de ciertos viajes que vas a realizar y donde vas a encontrar un lugar que va a ser tu nuevo refugio, donde quizás vas a decir, este es el lugar que tanto esperaba, que tanto buscaba, estoy tocando tierra firme, me siento en paz y en calma. Es un lugar que tú vas a decir, ya no tengo nada más que buscar, es aquí donde quiero estar un tiempo. Por supuesto, el ancla en algún momento se moverá de ahí, pero lo más probable que sea un lugar donde tú eches raíces, va a ser un lugar de mucha estadía y de mucho tiempo. Esto se une mucho a un proyecto nuevo que viene para ti, puede ser un proyecto de vida, un proyecto familiar, un proyecto laboral, que te mantendrá en un lugar por mucho tiempo. No estático por ningún motivo, pero sí ya soltando y liberando el pasado. Que el pasado no sea tu ancla, sino que tú coloques esa ancla en un nuevo lugar, sin esta cadena, que en algún momento puede llegar a sacarte de ahí, sino que cortando y limpiando lo que te ata al pasado. Y estas dos cartas maravillosas que quedaron al final, que es el caballero y la dama. Bueno, rápidamente comento que las personas que están solteras, en Leo, van a encontrar a alguien de manera inesperada. Llegará de manera sorpresiva ese hombre o esa mujer, esa energía masculina y femenina, que se estaría uniendo y potenciando durante el mes de diciembre. Ahora bien, esto va a ser como un reconocimiento de almas. Al momento de mirarse, de estar juntos, esto va a ser muy recíproco. Va a haber un feedback muy potente, donde ni la mujer ni el hombre de Leo van a tener que hacer mayores esfuerzos por estar con esta persona. Va a ser una conexión genuina, maravillosa, bonita de un principio. No veo ningún riesgo en la relación, solo que probablemente vengan los hijos más rápido que lo que ustedes imaginan. Si no ese es el plan de ustedes, de ser padres, entonces a cuidarse. Estas dos cartas también manifiestan que habrán dos personas muy importantes para el mes de diciembre, Leo en general, donde la energía de un varón y la energía de una mujer serán tu guía fundamental. Pueden ser tus padres, propiamente tal, Leo, que estén contigo apoyándote en un plano amoroso de pareja, o también con tus hijos, o también en el plano laboral. Papá y mamá van a ser muy importantes. Estén vivos o ya hayan partido a estar con Dios, ambos te van a ayudar igual. Me dicen así, no importa dónde esté cada uno, porque puede que tus padres estén separados, pero aún así ambos van a ser importantes en diciembre para ti. ¿Por qué? Porque estas dos personas te van a sacar de una situación donde estabas rodeada o rodeado de ratones. Los ratones son la representación de personas que nos roban las energías, que nos sacan las cosas de energía, de cosas materiales, que en el fondo absorben tu tranquilidad, empañan esa luz interior, como que prácticamente son molestos, son personas que te sacan esas malas energías con su sola presencia o con el solo hecho de existir. Así que una pareja, tus padres o un hombre y una mujer te estarán ayudando muchísimo, Leo, en el mes de diciembre. Ahora nos vamos con el tarot vidente de luz. Vamos a sacar, vamos a sacar cinco cartas. Me hablan para algunos que van a tener cambios de trabajo. Hay gran parte de Leo que va a tener un cambio radical a partir de diciembre en las ganancias, finanzas y también en el trabajo. Debes estar muy atenta, atento a los correos electrónicos, cartas certificadas. Debes estar muy al pendiente de eso. Mira lo que me acaban de decir. Tengo que sacar dos cartas incógnitas del oráculo de Lenormán. Ojalá caigan hacia abajo, porque me dicen que tengo que sacar dos cartas para el final. Ok, se dieron vueltas, pero ya están las dos, perfecto. La vamos a dejar ahí para que no influya con estas cartas, sino que esto es al final. Bien, vamos con tu primera carta. Tenemos el nueve de espadas, wow. Una persona no fue muy buena contigo, la verdad, Leo. Alguien por aquí aparece que ha sido... Me hablan de destrozo, de destrozona o destrozó una familia, destrozó a alguien en particular. El nueve de espadas nos está mostrando que... Hay una persona que camina muy rápido, me dicen. Tiene una característica especial en su caminar. Como que llama la atención. No sé si camina muy desordenada, muy apurada, como con los pies muy separados. Es una persona a la que me están identificando. Quién es la persona que está en un proceso de limpieza de karma. Que está recibiendo tres veces fuerte lo que hizo, porque alguien hizo mucho daño. El nueve de espadas lo representa así, la teoría de la carta. Pero el maestro espiritual me muestra a una persona que es una mujer. Puede ser una mujer, es una lectura muy general. Pero es una mujer a la que más me muestra. Va con un jeans azul. Va con algo más ancho arriba, con una chaqueta negra. Zapatillas oscuras. Y camina así, muy desordenada. Va caminando como sin rumbo, sin dirección. Es una persona que no maneja mayormente información positiva. Tiene algo en su mente que la está haciendo hacer cosas que van en contra de ella misma. Es alguien que no está durmiendo bien por las noches. El pasado le carcome la mente. Algo hizo esta persona que ya no da más. Y probablemente va a tener que liberar una verdad para poder descansar. Hay algo que la tortura mentalmente. Es alguien que te hizo daño. ¡Guau! Mira esto, el diablo. ¡Guau! Me dicen que la mujer o el hombre que te hizo daño se sometió por voluntad propia al dominio de una entidad baja. Y esta persona hizo cosas en tu contra por un espíritu de bajo astral, al cual ella se sometió o él se sometió y por eso te hizo tanto daño. Mira esto. La mujer está con los ojos tapados mirando hacia abajo. En el fondo sale como sutilmente una cama que no puede dormir. Y fíjate acá en la carta del diablo, también un ser de bajo astral tiene dominado a una persona. Entonces, alguien por hacerte daño, lo primero que hizo fue someterse a la voluntad de un espíritu desencarnado de bajo astral que le fue guiando y diciendo todo lo que tenía que hacer en tu contra. Me dicen persecución, te persiguieron mucho, te acosaron por redes sociales, te mandaban fotos, te mandaban textos. En algunos casos el leo lo pasaron muy mal porque hubo personas que te decían cosas que te daban miedo, que te daban miedo salir de casa, te atemorizaron. Y ahora se está devolviendo el daño que una persona te hizo en el pasado. Me muestran un vehículo negro, me muestran una casa que tú fuiste una vez y estaba muy oscura. No porque las luces estaban apagadas, sino que la casa estaba oscura energéticamente. Tú fuiste el único que, o la única, que sintió un mal olor. Te fuiste de esa casa y después el olor como que apareció en tu casa. Tuviste presencias oscuras dentro de tu casa producto del daño que hizo esta persona. Esta persona te atacó con mucha alevosía, con rabia, con resentimiento. Marca mucho daño. Luego tenemos la carta de los enamorados que me dice y me inclina de que esta persona actuó así porque tú estabas en pareja, porque no aceptó que no le amaras, porque terminaste con esa persona. Alguien hizo daño producto de que tú encontraste el verdadero amor. Entonces esa persona por despecho probablemente hizo mucho daño. Quizás esa parte de destrozo, de destruir a una familia tenga que ver con esto. Que quizás Leo se enamoró de otra persona y la que estaba dejando o al que estaba dejando no soportó que le dejara. La siguiente carta es el 6 de oro, que en el fondo también te viste un poco afectada o afectado en el plano económico. Tuviste que pagar una indemnización o tú estás pagando como una pensión. Quizás el divorcio tuvo un costo de por medio muy alto, que tuviste que pagar una fuerte cantidad para que esa persona se pudiera divorciar de ti. Me hablan de desacuerdos en documentos legales, que también tuviste pérdidas económicas producto de documentos legales. El amor es algo que ya está en ti, ya sea amor propio, amor con tu pareja. Habla de que has tenido muchos enredos, Leo, cuando inicias una relación de pareja. El pasado es el peor fantasma que se te aparece siempre tratando de separarte de la persona que amas. Y es porque también hay que cerrar ciertos ciclos. No significa termino hoy día, mañana empiezo otra relación y ya se cortó todo. Va a depender de ambas partes de la relación que se está terminando. Terminar de buena manera, conversar las cosas, que nada queda al pendiente para decir ok, cerré correctamente el ciclo y paso tranquilamente a una nueva relación. Pero para eso necesitas el rey de espadas, junto con el 6 de oro. ¿Qué significa esto? Si tú quieres terminar bien las cosas, hay que ser justo tanto en lo que piensas, en lo que dices y en lo que tienes que entregar en ese divorcio. Se dividen las cosas en partes iguales o tú decides dejar todo y se termina la relación y tú comienzas desde cero. Va a depender mucho de ambas partes. Las cartas te anuncian que si en algún mañana tú vas a terminar una relación, termínala como corresponda, para que puedas iniciar una nueva relación en paz, en tranquilidad, sin que el pasado sea tu peor enemigo, sin que el pasado sea la tormenta en una relación de amor, sino que te animes a cerrar bien las cosas. La última carta es el sol y la combinación es con los delfines. Y en este sentido, estamos hablando nuevamente de... Hay una nueva etapa, una etapa de oro que viene para ti, donde hay abundancia económica, solamente que tienes que preocuparte que no exista el derroche o compras compulsivas y excesivas. Aprender a administrar las finanzas y esto va también, Leo, de la relación que tú vas a tener con el dinero. Las personas que dicen, yo no soy apegada a los materiales, me da lo mismo perder cosas, eso es llamar siempre a que tengas una pérdida de energía en el dinero, entonces siempre vas a estar perdiendo y vas a tener que esforzarte mucho para tener. Eso hay que cambiarlo, no podemos desmerecer lo que Dios nos da por medio del merecimiento, como te salió en el 6 de oro. Lo que Dios te da es para que lo sepas administrar y lo ocupes. Pero si tienes la creencia de que no me importan las cosas materiales, me da lo mismo si tengo que empezar de nuevo. Eso a veces te lleva a encontrar gente, como por ejemplo, que está guiada por una baja energía para sacarte al final del camino dinero, para solamente hacerte daño por medio de las cosas materiales, por tus palabras, porque activas en el universo que si no te importa perder, entonces el universo va a decir, ok, si esta persona te está cobrando casi todo lo que tienes, pásaselo, si no te importa, entonces se lo entregas. Y después vas cuesta arriba. Entonces hay que sanar por ahí, en la carta de los delfines dice que hay que tener cuidado con el derroche o con las compras compulsivas, pero también ten cuidado cómo vas a guiar y cómo vas a tener una relación con el dinero, que sea en tranquilidad, no con pensamientos ni decretos en negativo, porque si no siempre va a ser pérdida y no es la idea. Vamos ahora con el espejismo de la luz en la tierra. Vamos con un mensaje para ti. Vamos a pedir a nuestros maestros espirituales. 24. Transmutar. Cambias de pasillo, cambias de ruta, cambias de color tu espíritu. Llegó la hora de despedirte de la oscuridad, porque has alcanzado un entendimiento lleno de sabiduría. Por eso cambias de ruta y te diriges al panteón, a votar y a enterrar tu vieja vida para dar paso a la nueva. Ese panteón es un lugar que tú escogerás para despedirte de tu vieja vida, e irás a otro lugar a dar la bienvenida a lo nuevo. Has transmutado todo tu ser. Leo, espero te haya gustado esta lectura. Recuerda que solo estoy en YouTube como Taloteliz Oficial, y nuestros libros del canal están solamente en Amazon.com. Que estén bien. Chau, chau.